Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que como todos sabemos, Alejo se posicionó como uno de los superhumanos más controversiales del desafío 2024. Pues mientras unos fanáticos lo apoyaban para llegar a la final de la exitosa producción, otros lo catalogaban como el verdadero villano de esta temporada. En diálogo con Día a Día, el ex participante se pronunció no solo sobre su proceso en el programa y su eliminación en el box negro en compañía de Luisa, sino que también expresa que se viene para él una vez salga de Tobía. Aunque él no tiene las cuentas muy claras, Alejo afirma que se lleva muy poca plata de la competencia debido a los gastos que tuvo que hacer en la Casa Tino y también a que quiso apoyar económicamente a los desafiantes de la semana del ciclo 20, que les permitieron volver a saborear la victoria luego de haber atravesado por una mala racha. En el primer momento tenía 38 millones de pesos. Ya a partir de ahora, como tuvimos que pagar tantos arriendos, creo que me voy como con 15 millones o hasta menos, señaló en día a día. De la misma forma da a conocer lo que hará con esta suma, pues quiere salir de algunos compromisos económicos para ayudar a su familia. También comentó que se siente muy agradecido por haber hecho parte del desafío 20 años, que fue un regalo de Dios. Por su parte, Luisa reveló que ya no tenía fuerzas durante el desafío a muerte, que por eso fue que perdió a Arán. La linde comenta que no puede ser posible que hayan salido Alejo con Luisa y haya quedado Natalia, ya que como todos sabemos, muchos comentan que Natalia va en carrito. También pusieron sobre la mesa el tema de Natalia con Kevin, ya que ellos dicen que Natalia no está dolida. Lo que ella le cuenta a sus compañeros fue lo que realmente pasó en la relación con Kevin y por qué esta no funcionó. Alejo confesó que su relación con Luisa es pura amistad, que solo son parceros, que él lleva 10 años con la novia que se llama Meli, que la joven confía mucho en él y que aún continúan en relación. Alejo también comentó que le quedaron muy buenos amigos, sobre todo Francisco y Natalia. A Luisa nunca le gustó el comportamiento de Caroline, que era una persona diferente en la convivencia, luego otra durante las pruebas. Gracias. 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 Gracias.